Estamos muy contentos de este anuncio del presidente López Obrador, estamos muy contentos de que por fin un presidente le dé la atención a Chihuahua que le corresponde. El presidente López Obrador ha venido cuatro veces en nueve meses a Chihuahua, creo que Peña Nieto vino cuatro veces en todo el sexenio, entonces es muy importante que se nos dé esa atención como Estado y sobre todo que vino a entregar hospitales que ya habían sido presupuestados y que supuestamente ya habían tenido que haber sido terminados por el anterior gobierno, sin embargo por hechos de corrupción no los llevaron a cabo y este gobierno sacó adelante los proyectos, se entregó el hospital en Allende, en Huachochi y en San Juanito. Respecto del programa Sembrando Vida, para contextualizar un poco el objetivo sexenal de este programa, es sembrar más de un millón de árboles frutales y maderales en el país como medida de reforestación y de colaboración con el medio ambiente para evitar el cambio climático. Me parece muy importante que se haya hecho énfasis, como lo hizo el presidente, que se va a duplicar la capacidad del programa en la Sierra Tarahumara, porque me parece que eso conlleva mucha congruencia con lo que se planteó en campaña, por el bien de todos, primero los pobres. Estos empleos que se van a generar en la Sierra Tarahumara, pienso que son muy positivos en el sentido de que van a generar que se mejore la producción, no solamente que se llegue a la sierra con ayudas sociales, sino que también se incentive la producción en la región.